Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de La Verdad Duele. El día de hoy vamos a ver un desplante de humillación en contra de Lili Tellez. Cómo el señor Adán Augusto, con su carácter y con ese poder que él tiene, humilla también a Alito Moreno. Vamos a ver el lenguaje corporal que hace el señor Adán Augusto en contra de Alito Moreno. Y cómo éste y los demás panistas se sobajan ante esta gran persona. Pero antes de comenzar, no olvides dame tu poderosísimo like, compartir la información para que más gente se entere. Y si no te has suscrito al canal, te invito y te lo recomiendo. Yo soy Evoio Camarena y esto es La Verdad Duele. Comenzamos. Hola mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisores. Chécate el dato. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. Gracias. Si se fijan en el primer acto, el señor Adán Augusto le da tres golpeteos fuertes en la espalda. Eso es como diciendo, tranquilo, cálmate, y luego después le agarra fuerte y lo atrae. ¿Sí? ¿Sí se fijaron en eso? Lo atrae. Y luego después lo agarra de aquí y lo baja. Eso es señal de poder. Mientras que este señor Alito Moreno lo hace sin decir pío. Chequémoslo otra vez. Muy bien. Aquí uno, dos, tres. Ahora va donde lo va a agarrar y lo va a decir vengase para acá. Fíjense, fíjense. Y es aquí mero, fíjense. Ahí va. Ahí está. Después se va y saluda a los panistas. Entre ellos a Lili Tellez y a Xochitl Galvez. Pero si ustedes si fijan, el desplante. El nada más hecho de decir, ok, Lili Tellez, soy un caballero, te beso, me retiro. Voy con Lili Galvez. Pero fíjense cómo está Galvez, la diputada Galvez, Xochitl Galvez, está con la cañita de... ¡Hola! ¿Sí se fijan? Así como emocionada de que están viendo ahí al señor Adán Augusto. El señor, como es todo un caballero, él nada más saluda y se retira. Pero después, se ve claramente en el punto donde la señora Lili Tellez, como guajalote, cacaraqueando, diciendo, señor, reclamando. Mientras el señor Adán Augusto, sin voltear ni a ver, sáquese para allá. ¿Qué es lo que se merecen estos panistas? Y aquí el señor Adán Augusto saluda porque es un caballero. Se dirige con Xochitl Galvez. Xochitl ahí. ¡Ay! ¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo está? Y aquí saluda. Fíjense bien en esta parte. Aquí continúa Lili Tellez reclamando y sáquese por las cocas. ¿Piensan que van a que pueden llegar y decir y quejarse en frente de estos señores? No. Ellos no tienen tiempo para esto. Ellos saben lo íntegro que son. Y no tienen tiempo para pegarse con la servidumbre de la política. ¿Por qué es lo que son? La servidumbre de la política. Lo que ellos hacen es, como dice nuestro presidente, politequería o politequería. ¿Sí? ¿Por qué este señor Adán Augusto? Y marquen mis palabras. Este señor Adán Augusto va a ser el siguiente presidente de México. Si llegaste hasta aquí, te agradezco tu like. Te agradezco tu tiempo. Y si no te has suscrito al canal, te invito y te lo recomiendo. Yo soy Julio Camarena y esto fue La Verdad Duele.